La verdad es que el día de ayer fue un día extremadamente intenso, lo podemos decir, para el personal de bomberos, no solamente la policía, la policía del Chaco, sino también bomberos voluntarios, en virtud de la gran cantidad de incendios que tuvimos, incendios forestales, como así también, sobre banquinas, incendios de pastos secos durante todo el transcurso del día, bueno, culminando la jornada con lo que fue el hecho más trascendente en las horas de la siesta, donde alrededor de las 15, 15, 20 horas se tomó conocimiento a través del servicio 911, donde estaban a conocer que estaba produciendo el incendio de un espacio ubicado detrás de la alcaldía local, un depósito de vehículos secuestrados, el mismo se propagó rápidamente por la acción del viento, al tomar conocimiento personal de la Guardia de Prevención, inmediatamente desplazaba una adoptación de incendio, al arribar, observa que ya el fuego era de grandes proporciones, en virtud a la vegetación seca existente en el lugar, inmediatamente solicita apoyo hídrico a unidades de bomberos voluntarios, como así también otra votación a cargo del suscripto, que se dirige al lugar, y bueno, se estuvo trabajando por el lapso de aproximadamente 3 horas y media, 4, donde ya pasadas las 18 horas se pudo controlar el fuego, y se contó con el apoyo hídrico del municipio local, como así también de otras unidades de bomberos. No, no, la destrucción fue parcial, así que el fuego afectó vehículos que estaban en un sector determinado, y eso se vio reflejado por la condición del viento, o sea, a medida que el viento propagaba desde la área, desde el viento norte, muy predominante, muy fuerte que hubo ayer, con ráfagas que pasaban los 50 kilómetros por hora, que, bueno, eso lo torna un incendio muy peligroso, no solamente para el personal que está trabajando, sino también para los vecinos, en cuanto al daño que se produce en el medio ambiente, y los humos y gases tóxicos propios de los vehículos, de la estructura de los mismos, cubiertas, tapizados, y todo lo que es plástico, que es muy tóxico, así que todo ese humo que se generó es lo que complicó la situación. Sí, en el día de ayer se hizo un primer relevamiento, donde se tomó nota de los vehículos afectados, los sectores, que se diagramó, y bueno, en el curso de la mañana, hoy ya primera hora de la mañana, a las seis y media, ya salió el oficial con una dotación para realizar las tareas periciales. Posteriormente el informe va a ser elevado a la magistratira en turno. La primera medida de la dirección general de bomberos, lo que recomendamos nosotros es no realizar bajo ninguna modalidad, ninguna circunstancia, la quema de pasto seco, basura, rama, poda de árboles, por la vegetación está muy seca, la sequía que estamos teniendo es muy complicada para nuestra zona, como así también el viento predominante, viento norte, lo que propaga muy rápidamente y al día de ayer fue lo que es el claro ejemplo que estamos teniendo. Como primera medida, realizar en el previo de su vivienda la limpieza de todo lo que es material combustible que pueda existir, realizar el corte de pasto, como así también la verificación de la rama de los árboles que puedan afectar a la vivienda, como así también el recableado, realizar la poda de los mismos y, por supuesto, mantener a los niños controlados al momento de que no realicen ningún tipo de quema. No obstante a ello, también lo que es fuego sobre banquina, estamos teniendo muchos incendios, si bien una simple colilla puede realizar o iniciar el fuego sobre la banquina y propagarse a los campos, también recomendamos la extrema precaución a los transeúntes, a quienes circulan por nuestra arteria de circulación, por nuestra ruta, en cuanto a lo que es la quema de vegetación, ante cualquier observación que puedan tener sobre este fuego, que inmediatamente llamen al 911, al 100 de emergencia, que es de bomberos, de la policía, o los teléfonos 434-100, que son las dos líneas fijas de nuestro cuartel.